En otros temas amigos, en la Asamblea no habría votos suficientes para que la interrupción del embarazo por violación se permita hasta los 7 meses de gestación. La Comisión de Justicia aún hace ajustes al informe para segundo debate. La revisión del artículo 26 de la ley que permite la interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación es el centro de discusión en la Asamblea Nacional. El informe para segundo debate aparentemente lo que va a tener es un plazo de 28 semanas para abortar en mayores de 18 años y sin ningún tipo de plazo para menores de 18. Y en ese sentido ese es uno de los números críticos complejos. La Corte Constitucional resolvió en abril del año pasado la despenalización del aborto en casos de violación en el Ecuador. La decisión se produjo tras 7 demandas presentadas desde julio de 2019 por organizaciones de la Sociedad Civil y Defensoría del Pueblo. Sin embargo, en la actualidad lo que se pretende es que la Asamblea Nacional apruebe la normativa que permita la vigencia de la despenalización del aborto en casos de violación. No obstante, los legisladores advierten. Y en ese sentido me atrevo a decirle que si lo que ha presentado a la Comisión de Justicia se llegara a votar finalmente no tendría los votos para ser aprobado. Desde organizaciones sociales esperan que la Asamblea logre un consenso que dé paso a lo dispuesto por la Corte Constitucional. En tal sentido nosotros sí instamos y exhortamos a que la Asamblea pueda regular con el más alto estándar los postulados que hemos planteado desde Sociedad Civil, que es una ley sin plazos, una ley que no plantea requisitos onerosos. La Comisión de Justicia sesionará este viernes para analizar los plazos de la temporalidad. Y el informe para segundo debate se espera sea aprobado el próximo lunes. Juan Pablo Ruiz, TC Televisión.